Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, la cantante barranquillera Shakira brilló una vez más en la música el pasado 12 de septiembre, luego de regresar a los escenarios y rendirle un tributo a su amplia carrera en industria musical. La colombiana fue centro de miradas y reacciones en las plataformas digitales donde aplaudieron su show y su vitalidad en estos espacios artísticos. La barranquillera no dudó en reunir parte de sus éxitos y compactarlos en una presentación de 10 minutos, la cual fue observada y disfrutada por miles de personas. Cada fragmento fue clave para revivir su trayectoria generando nostalgia y emotividad con las facetas que tuvo cuando era más joven. Shakira fue centro de elogios y comentarios positivos en redes sociales, recibiendo apoyo de fanáticos. La estrella musical se lució con sus coreografías, sus puestas en escena y sus looks, aclamados por los asistentes de estos premios. La barranquillera logró deslumbrar con sus movimientos de cadera, sus sonidos, las mezclas de temas y las puestas en escena que ofreció a sus miles de fanáticos. Muchos asistentes a los premios MTV brillaron y gozaron de cada sección de este performance, disfrutando de la huella latina que plasmó la estrella musical en la industria. Milan y Sasa, los dos hijos del artista barranquillera, no dudaron en protagonizar fotos y videos que se difundieron en redes sociales, plasmando lo contentos y emocionados que estaban de ver a su progenitora triunfando como profesional. Ambos niños estallaron en gestos cariñosos hacia ella, robándose las miradas de los fans. De hecho, muchos medios internacionales en todo el mundo y en diferentes idiomas le dieron a Shakira la importancia que tiene a nivel mundial, gracias a su música, sus bailes y la gran trayectoria que tiene. Como podemos ver en estas fotografías, medios de Japón, Rusia, China, Corea, Grecia, Turquía y el Medio Oriente no dejaron pasar el gran día de Shakira en los Bimas para publicarlos en primera plana en sus diarios más importantes. Para mí es un secreto que Shakira es considerada una estrella, un artista a nivel mundial en todo el sentido de la palabra y es conocida en todo el mundo gracias a su música, que se ha posicionado en los primeros lugares durante mucho tiempo y eso nadie lo puede negar.